Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal muchachos y esta vez nos encontramos en la serie de Foxmods muchachos y empezamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior muchachos episodio en el cual empezamos a bueno a delimitar absolutamente toda nuestra nueva muralla muchachos porque si, tocó montar nuevos cimientos porque los otros se, bueno como ya saben se me corrompió absolutamente todo el mundo y se fue absolutamente toda la basura muchachos, todo el mundo se me, bueno todo el castillo se me derrumbó literalmente es como si se hubiera derrumbado, como si la montaña hubiera vuelto a crecer de la nada si la montaña volvió a crecer como si fuera un no se una mata muchachos, volvió a crecer pero fue porque se me corrompió el mundo muchachos, pero bueno muchachos, que vamos a hacer el día de hoy bueno, tenía pensado ir muchachos a la mina ya que bueno tenemos bastantes poquitos recursos y como yo les dije a ustedes, quiero hacer todo bastante vanilla, o sea bastante en survival me gusta hacerlo todo en survival, entonces no tengo los materiales suficientes ya que me desapareció absolutamente todo lo que, todo lo que tenía en estos cofres todo lo que tenía cerca de este chung, se corrompió absolutamente muchachos entonces no tengo, no tengo real mite, no tengo hierro, no tengo nada y bueno, vamos a ir a conseguir un poquito de estas cosas muchachos y vamos a ir a la Stronghold muchachos, ustedes irán a la Stronghold tan rápido sí, a la Stronghold, ¿por qué? porque la Stronghold está en la Interperie muchachos y los, bueno, los libros que tiene la Stronghold me sirven bastante para lo que vendría a ser mi biblioteca muchachos porque tengo pensado hacer una biblioteca ahí arribita y me sirven bastante los libros y quiero ver qué tiene esa Stronghold, porque cuando yo entré no me dio ningún logro entonces quiero ver qué logro, o sea, si me da logro o no me da logro a ver qué es esa vaina, a ver si no la Stronghold y me estoy equivocando pero bueno muchachos, vamos primero que todo para hacer esta super incursión que ya tengo prácticamente todo listo necesito, bueno, quitar un poquito de cultivos necesito recolectar panes muchachos ya que si me voy sin comida puede que muera de hambre como la otra vez la otra vez estaba buscando una mina para ustedes muchachos ah no, estaba buscando mis cosas porque había muerto había muerto y bueno, había perdido todos los panes y de todo y cuando fui a buscar mis cosas muchachos, morí de hambre, literalmente iba caminando y yo pensé que no iba a morir de hambre, pero como estoy en difícil muchachos estoy, no en hardcore, estoy en difícil como estoy en difícil se puede morir de hambre, sí, usted se puede morir de hambre exactamente, usted se puede morir de hambre si no come muchachos como en la vida misma, sino que el muñeco se queda así en muslitos y se le va quitando vía, como a medio corazón, creo que se le va quitando se le va quitando de a medio, se le va quitando de a medio y cuando ya llega pues a medio corazón, ya se muere literalmente ahí ponía en el chat Edith ha muerto de hambre y pues yo quedé bastante asombrado, la verdad, no les voy a mentir quedé muy muy asombrado después de tener una batalla épica con unas ratas pues morí de hambre exactamente morí de hambre puede ser la muerte más triste, pero bueno, no fue grabada ya que fue recuperando mis cosas fuera de cámara que pues me tocó ir en su vida como ya saben, me gusta hacerlo todo bastante vanila hasta donde se pueda por ejemplo, cuando se me corrompió el mundo yo sí dije, no, me pongo en creativo a ver qué pasó acá cómo fueron vueltas porque me desapareció todo el castillo y no sabía ni qué había pasado entonces me puse en creativo para ver si podía solucionar algo pero no, el creativo no solucionó absolutamente nada lo único que hice pues fue ponerme en creativo y ya pero como saben, no saqué nada, no hice nada fuera lo común, si hubiera sacado algo no estaría en estos momentos tan pobres ay, pensé que me iba a quedar sin semillas en estos momentos no estaría tan pobre si hubiera sacado algo de creativo literalmente pero bueno muchachos, vamos a ir a conseguir esto vamos a ir a visitar esa pequeña Stronghold y pues bastante bien este cultivo muchachos miren, me dio 64 y 27 de... bueno, es que no crece todo parejo entonces como que no me deja que... no me deja quitarlo todo el tiempo sería muy chévere que creciera todo parejo la verdad no les voy a mentir bueno, como ven, un cultivo bastante eficiente muchachos me dio 64 y 23 de trigo vamos a ver en cuánto se resume esa cuenta muchachos a ver, se resume en 29 panes bastante, bastante bien tenemos 45 ok muchachos, tenemos suficientes para la expedición del día de hoy muchachos el sol está del lado de nosotros muchachos llevamos madera y llevamos muchas ganas de investigar bueno, vamos a ir rápidamente por acá está Delfincito muchachos ¿qué tal Delfincito? si se preguntan dónde rayos dejé al cangrejo muchachos el cangrejo lo dejé dentro del cofre ya que no lo quiero perder ya que lo domestiqué en el capítulo anterior no lo domestiqué porque yo le di clic derecho y no se domesticó y extrañamente lo estaba metiendo en la red porque le iba a tomar la miniatura entonces lo saqué y como que le di clic derecho y literalmente se domesticó solo entonces me tocó ponerle algún nombre pero como no estaba grabando muchachos entonces no pude mostrarles bueno, como ven muchachos acá ya tengo bastante delimitada la zona que creo que no la terminé creo que no la terminé de delimitar a ver, voy a mirar, voy a mirar aunque creo que sí, ¿no? a ver, esperen, esperen esperen que no, no la terminé de delimitar ah, no, esperen, esperen creo que sí, creo que sí a ver, esperen un tantito en el capítulo yo lo terminé bueno, es que no me acuerdo no, sí, no la terminé porque acá hay una bueno, tocó un irla por acá acá ya tocó irla cerrando y toda esa zona muchachos va a empezar a hacer las casas de los aldeanos uy, bueno el pueblo en general quiero hacer un super pueblo muchachos y pues que castillo sea como lo principal y todo eso va a ser el pueblo muchachos va a ser un pueblo bastante bonito bastante bello para que ustedes lo vean y lo disfruten a ver muchachos lo que quiero hacer estoy viendo por allá una rabina o qué es esto pero en mí lo que es esto o esto es una super rabina a ver, es una super cueva pero lo que quería ver era la Stronghold que la Stronghold si no estoy mal estaba por acá a ver, déjenme buscarla que no a ver si no me falla la memoria y está por acá pero creo que sí está por acá por acá encontré las vacas epa, no me falló la memoria está acá justamente si no encontramos nada acá pues nos metemos a la otra mina y ya está uy, bueno ahí me da ahí me arriesgó bastante la existencia a ver dígame que traje agua claro que sí yo siempre traigo agua para hacer mis super water drops a ver bueno por acá hay agua y voy a investigar por acá hay bastante hierro creo que hierro sí, hierro sí necesito ok muchachos listo si ven todas estas librerías pues me las uy, qué susto tan hijo de madre se lo juro que se lo juro que me asuste rarto es que no me dejan ni llegar cuando ya están ahí azotando la puerta quién sabe qué están haciendo a ver es que me imagino que es un zombie por acá que quiere entrar a esta zona en específico y como están las puertas pues ellos se hacen camino por las puertas y entran todo esto me lo va a llevar muchachos ok, creo que no es lo más no es lo más inteligente ahorita por qué se preguntarán por qué no es lo más inteligente porque bueno si entro y hay cosas adentro dentro de la Stronghold no me las voy a poder llevar porque voy a estar lleno de libros y no me voy a poner a hacer librerías en estos momentos entonces ya que esto lo tengo como a un paso de la casa pues lo voy a dejar por acá y en algún momento volveré a ver efectivamente muchachos esta es la Stronghold porque está acá la Interperi y por qué no me da el logro ese ya es otro cuento no tengo la respuesta pero pues ahí queda la duda ¿no? a ver investiguimos por acá por acá deben haber más cofres más más librerías de estos muchachos si no estoy mal en este momento me estoy preguntando por qué las antorchas no iluminan no tengo ni idea por qué las antorchas no me quieren iluminar las que ya estaban puestas acá en la ¿qué es esto? ¿por qué se generó así? a ver esperen que esa Stronghold está rara está rara porque esto yo no lo puse y esto oh ah bueno voy a entrar por la escalera ¿no? entre como más raro es que esto parece un Adanjon pero con forma de Stronghold muchacho uy virgen santa a ver señor Creeper ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿señor Creeper? ¿dónde fuiste señor Creeper? bueno no sé como que era el espíritu del señor Creeper porque si vieron que apareció y desapareció yo mejor ni paso por ahí hombre no muchachos esto parece un juego de terror se los juro se los juro que parece un juego de terror no sé qué le pasa a este Minecraft pero está bastante bastante raro a ver estoy viendo por acá que hay más librerías me interesa entrar por ahí porque si hay más ay virgen santísima a ver espectro quite la puerta a ver por favor vete ay 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 a ver espectro por favor no me lagues el Minecraft que ya suficiente tengo con que no sé se me lague de por si el Minecraft que? no sé cómo dice esto muchachos me ha aparecido de lana me dice que nombre la mochila no sé mochila 1 mochila 1 a ver con shift ah shift clic derecho le puedo poner un eso no rebeo no shift clic derecho le puedo poner un nombre a la mochila muchachos esto no lo sabía hay otro espectro creo que es otro espectro por favor que no haya ningún bicho chetado porque viene literalmente me asesina ahorita estoy en mis peores fases entonces ay boté la espada en vez de oprimir W oprimí Q y boté la espada a ver vamos a no están los bichos poderosos a ver necesito tener necesito tener bloque de la mano no sé dónde está bueno no sé dónde está debe estar por ahí rondándome no me lo puedo creer que verdad solo toque papel en esta dungeon o sea acá me debería tocar los encantamientos machetados del juego y me está tocando papel me está tocando papel y libros muchachos esto que es esto no las tronjas muchachos se los puedo asegurar 100% que esta es una como una dungeon tipo tipo de tronjas muchachos como como se como eso como se dijera eso no lo sé mucho pero ah bueno este este bicho me sirve saben por qué porque me da unas bueno me da unas bichitas muchachos no te la puedo creer ay dios ay por estar mirando para ahí abajo bueno no sé yo me largo de acá no quiero saber de esto pero ay ay ¿por qué suenan tantas cosas muchachos? hay que tener en cuenta que ese bicho está ahí porque hay que tenerlo ay no muchachos que hay mucho bicho a ver hay mucho bicho y tengo miedo tengo miedo porque siento que va a morir realmente ok encontramos el primero realmente está peligrosa la cosa por acá muchachos no se los va a negar está peligrosa la cosa hay que empezar a iluminar nuestro camino ya que en cualquier momento aparece un un bicho como ese como un cíclope bueno por ahora voy a investigar la la stronghold muchachos la stronghold que no es stronghold porque parece que es una dungeon es una dungeon común y corriente y no es la stronghold o si no me hubiera dado el logro de que pues bueno llegué a la stronghold del ojo espía pero no me dio absolutamente nada oh que interesante esta puerta no oh me lleva unas escaleras que nunca a ver este caminito oh no se porque no se porque esta es el uping ahí muchachos esta literalmente ahí esta literalmente de adorno esa uping ahí literalmente no tiene ningún tipo de sentido a ver eh ta 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 que hago muchachos que hago no se para donde ir no se tengo bastante miedito oh señor creeper no eras un espanto al final no no explotas atrás de la puerta es cierto no eras un espanto al final eras una bueno por acá un señor que está custodiando la puerta es que literalmente apareció y desapareció la nante ya está un espectro a ver vamos a iluminar es que estoy iluminando todo muchachos porque en cualquier momento fuera ya ya es hora de que salga así deje de asustar a la gente señor creeper sal de la habitación ay pobrecito es que estaba re encerrado no no podía abrir la puerta y estaba ahí todo encerrado bueno vamos a ir por esta puerta uh bueno salió la puerta buena por favor que me toque algo bueno no muchachos este loot este loot no me puedo creer el loot que me ay espere espere a ver creeper cálmate cálmate creeper me asustaste casi salgo a correr casi salgo a correr pero me acordé que debía luchar contra ti si ay se me la vio que pena ay ay espere usted váyase 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 me desubiqué no se ni donde estoy parado esta antorcha muchachos me dejó re mal iba a decir que debía iluminar y pues efectivamente iluminó pero pues no cuando yo quería no iluminó ya cuando cargó el mundo a ver allá sé que hay un cofre muchachos pero es que estoy mirando por acá todo estoy mirando que por acá hay una cárcel no sé para encarcelar a quién me imagino que a mí pero pues no tuvieron mucha suerte esto que es muchachos esto no la es tronjo o sea 100% esta no la es tronjo el muchacho porque si no me hubiera dado el logro y además me está dando cosas muy muy raras o sea me está dando cosas que no me sirven para nada cosas que no me sirven para nada 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 me dan pan y me dan manzanas o sea me sirve para comer pero pues para avanzar dentro a ver fuera a ver ustedes están como que muy muy que muy folclórica del día de hoy están muy folclórica del día de hoy están como que a ver acá acá suenan muchas cosas raras muchachos acá suenan muchas cosas raras primero voy a ir por carbón por un carbóncito que ir por acá porque me quedé sin antorchas y uy no 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 su merced se me queda ahí no vaya a salirse de ahí quédese ahí en su carcelcita yo no lo necesito por acá muchas gracias usted me quita como la mitad de la vida de un solo golpe entonces quédese ahí quédese ahí juiciosito en 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 ¿quién es? ¿quién es? a ver ¿quién golpea? ¿quién es? ¿dónde? ¿dónde golpean? no sé dónde golpean muchachos están muy agresivos estos zombies acá están pasando cosas bastante extrañas muchachos bastante extrañas y tengo tengo miedo muchachos tengo miedo de morir y perder lo poco que tengo la verdad porque es bastante bastante poco lo que tengo en estos momentos y no lo quiero perder y cualquier error literalmente cualquier error que yo cometa en este momento literalmente puede ser la muerte para mí entonces no no quiero cometer ningún error hay que hacer todo bastante clean bueno por acá ya mire la zona no te la puedo quedar muchachos no qué susto que me dio muchachos Dios santo ay no casi entró bueno vamos a recuperar nuestras cosas rápidamente no sé no sé no sé si se dio el tamaño no sé si mencionaron el susto que me dio este bicho acá y me muero del susto ahí muchachos es que pasa todo tan inesperado en este juego a ver ogro por favor no me no me tomes el agro y destruyan mi muralla así ok no me tomo el agro bueno uy bueno es que me estoy arriesgando a perder mis cosas me voy a llevar un pico por si las moscas pero creo que es fácil acceder hasta ese lugar entonces no no creo que haya ningún problema por favor no te largues en este momento que necesito entrar a mi casa y ese creeper puede estarla explotando bueno voy a coger un pico rápidamente no muchachos es que no me puedo creer que se genere donde ya ya hay luz o sea ya puse luz porque te generas pero no entiendo 1,2,3 díganme por favor que tengo madera ya se fue el señor creeper ah bueno tengo palos tengo palos por ahí ok tengo un pico muchachos con ese pico voy a recuperar mis cosas rápidamente la idea no era morir la idea no era la idea principal no era morir la verdad pero yo sabía que iba a pasar yo sabía que iba a pasar con la dificultad que tiene este juego era imposible no morir muchachos a ver además que estaba como bastante estaba bastante gustado en esa cueva muchachos no les voy a mentir estaba como que bastante resguardado y yo diciendo que le iba a hacer clean que le iba a hacer a lo seguro y vea me asesinó un bicho de lana y es que no acasé a entrar a la puerta es que me asustó me asustó creo que se veía absolutamente todo en la cámara que me pegó el susto de mi vida ay que pasó acá muchachos y me la vio todo bueno cuando bueno iba a decir que cuando volviera el juego en si reanudaba el video pero ya volvió en si se la vio horrible a ver tenemos que bajar otra vez allá sin morir esta vez de preferencia de preferencia sin morir esta vez ya que pues la idea no era morir la idea era ir a recolectar un par de cosas ir a ver si estaba el portal el portal del end que pues eso era lo que quería ver pero parece que esa no es la principal muchachos parece que esa no es la stronghold principal parece que es una engine de los mods porque ay bueno tengo mi respawn ahí mi punto de muerte ahí será que bajo directo no voy a bajar por acá bueno espero no perder mis cosas la verdad tenía bastantes cosas importantes y no las quiero perder a ver vamos rápido vamos rápido sé que puedo bajar rápido y recuperar mis cosas ya los 5 minutos están corriendo muchachos entonces si muero por alguna caída tonta casi muero por una caída tonta si muero por una caída tonta le tengo que decir chava chava mis cosas y no es la idea no es la idea la idea es ir a recuperar rápido mi inventario y volver sanos y salvos a casa bueno entré como que muy rápido ahí hay que tener cuidado ay dios se me está lagriendo todo a ver bajamos por acá hay que tener cuidado con los bichos que no me vaya a aparecer un bicho de la nave y me asesine ah ok mis cosas están por acá por favor que haya ese ay no ahora estoy escuchando otro bicho bueno por ahora va es que ahí se escucha otro bicho poderoso muchachos las cosas son muy difíciles muchachos las cosas son demasiado difíciles bueno el bicho no está por acá porque si no ya me hubiera atacado ya me hubiera atacado pero creo que ya me huele creo que el bicho ya me huele porque está como que muy muy inquieto está como que hablando mucho este bicho no sé si lo oigan me imagino que sí ese es el sonido más horrible que puedo escuchar acá en la mina muchachos literal porque es uno porque es uno de los bichos más fuertes que hay en este en este coso en este mod a ver si me está laqueando todo bueno ahora sí vamos a investigar con cautela con cautela intentando intentando muchachos no prometo nada no morir en el intento ya que pues la idea principal como saben no es morir pero es bastante complicado no morir buenas por acá rompieron la puerta por allá veo señores hostiles a ver cálmense cálmense por favor cálmense a ver retrocede retrocede señor esqueleto que es uy esto es peligroso esto es peligroso porque puedo perder mis cosas a ver voy a poner la puerta y las voy a cerrar voy a poner la puerta y las voy a cerrar porque ya no me acuerdo ni que iba a hacer iba a hacer algo es que quiero identificar donde rayo está este bicho pero no tengo ni idea uy a ver fuera lo tengo lo tengo al lado ah ya sé que iba a hacer ya sé que iba a hacer disculpen pero perdonen a ver voy a quitar los mobs neutrales y voy a poner los hostiles a ver ahí me muestra todos los hostiles y en la misma capa hay uno por allí y por aquí pareciera que no hay nada o sea pues si está este señor que lo asesino rapidito pero es que quiere identificar donde está el otro que tal señor zombie como estás no has visto un bicho que quita toda la vida de un solo golpe ya lo vi ya lo vi ya lo vi ay bueno señor zombie no necesité de tu información ok vamos a hacerle la técnica milenaria muchachos cual es la técnica milenaria como no le puedo ganar a melee como no le puedo ganar a melee solo le puedo ganar haciendo estrategias le voy a poner lava la lava literalmente ay le pisma porque me asusta así hay que tener cuidado con estos bloques porque algunos son de le pismas muchachos entonces se generan le pismas y me pueden tumbar este es de le pisma ah no era un bloque roto bueno ahora se me escondió este bicho me están hablando en serio que se me escondió este bicho muchachos se fue para otro lado para intentar asesinarme creo que está de este lado pero le quiero poner lava porque si le pongo lava ya murió ya murió y yo no no sé qué se hizo muchachos está por ahí está por ahí es que está hablando está está intentando decirnos algo no sé qué está intentando decirnos pero estoy intentando decirnos algo muchachos no lo veo no lo veo y es que si bajo me puede estar dando un golpe y me me manda la otra existencia uy sí ah mírenlo ahí mírenlo ahí y es que yo buscándolo por allá a ver tú por favor tú no me rompas la armadura y tú señorito vas a morir epa bueno me no era necesario pero me facilitó el trabajo me facilitó bastante el trabajo fuera y tú yo no sé por qué este bicho no me quita vida pero pues mejor para mí mejor para mí porque quién sabe cuánto quita este ogro y y está por acá disparando cada rato a ver zombie aléjate de mí aléjate aléjate epa bueno ya tenemos como esta zona medio despejadita esta esta cosa es bastante grande muchachos y guarda bastantes secretos no les voy a mentir guarda bastantes secretos y peligros bueno este lado que está ahí me ayudó bastante pero puede ser un arma de doble filo ¿por qué puede ser un arma de doble filo muchachos? porque puede llegar un bicho me asesina uy con esos bichos hay que tener cuidado muchachos ese bicho es delicado uy vea el rupe ore me echa por esta muchachos porque lo necesitaba epa por eso deben picar a los lados muchachos porque a los lados pueden haber espere que viene un zombie hay que estar preparados a la defensiva muchachos chan 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 ahí viene vienen varios vienen varios a ver espere que viene por acá la horda a ver hay que tener cuidado porque viene la horda por acá a atacarme y yo estoy acá metido en este hueco fuera fuera gracias rayos espere que vienen más ¿no? o ya se calmaron se quieren calmar es que tengo poquito todavía gracias no sé ni cómo me ven si estoy acá escondido en el huequito y literalmente no se pueden meter por acá a ver hay que tener cuidado con esos bichos que tienen cuatro patas muchachos o sea los bichos que tienen cuatro patas me letean de un solo golpe no me pregunten por qué pero todos los bichos de cuatro patas me letean de un solo golpe es una cosa pero impresionante y alucinante a ver al final el el ¿cómo se llama esto? el pico de oro no lo necesite pero bueno menos mal porque si lo hubieran necesitado es porque está en serio los aprietos y no podía recuperar mis cosas escucho otro bicho de estos no me gusta para nada escuchar otro bicho de estos esperemos no esté cerca porque este creo que si me puede asesinar de un solo golpe literalmente me da un golpe y me manda al otro mundo me manda al otro mundo literalmente me manda a hablar con Dios y te he dicho de un solo golpe a ver bueno hay que coger todo este real mite muchachos todo este real mite importante importante para seguir con la construcción de nuestro hogar porque este es el que nos brinda las herramientas muchachos el que nos brinda las herramientas para poder seguir construyendo nuestro hogar si hay otro ore si hay más ores pero pues en estos momentos no los veo son bastante más raros que el real mite el real mite parece que es más como más universal ¿no? más sencillo encontrar al menos ya tengo para mis herramientas que es lo importante hay que mirar no 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 descubrir mucha zona porque allá hay bichos ya hay bichos de los poderosos y estoy bastante inquieto muchachos estoy bastante inquieto porque estoy escuchando este bicho ese bicho morado ya vieron cuál es el bicho morado quita bastante bastante vida y un solo golpe literal un solo golpe y como ya les dije me manda el adiosito a ver por aquí por aquí y no sé no sé por qué hice esto si podía hacer esto ay dios a ver vamos modo misión imposible modo cuidado porque en este momento no puedo ir sobrado de hecho en esta serie nunca puedo ir sobrado muchachos en esta serie es bastante difícil ir sobrado 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 es difícil ah bueno acá ya me acuerdo cuál es muchachos ahí fue donde encerré al otro que también era poderoso y no me quise arriesgar no me quise arriesgar a que saliera a ver vamos a subir por acá sé que es un poquito eh miedoso en mi partirme por acá pero es lo que necesito para sobrevivir es que lo escucho muy cerca muchachos demasiado cerca pero la cosa es que no lo veo buenas acá lo escucho más cerca debe estar por esta zona junto al otro uy ya lo escuché en la oreja lo escuché en la oreja donde está donde rayo está lo estoy escuchando a ver me da miedo me da miedo porque si me si llega a estar ah no no está por acá ok si llegaba a estar en esa vueltica de la esquina me venía y me asesinaba y botaba todas mis cosas a la lava a ver buenas quien está por acá parece que nadie no nadie está por acá bueno antorchita quieren una antorchita por ahí les dejo una antorchita para que iluminen su camino a ver hay que seguir hay que seguir si algo me meto rápido no hay nada por acá ay no muchachos estoy re concentrado poniendo antorchas ah bueno ya estuve por acá y no pique este real mite vea pues menos mal volví por acá porque necesitaba el real mite ok mi teoría es que están por el otro lado por el otro lado donde vieron el morado por ahí está mi peor enemigo bueno es que estos son mis peores enemigos además de los creepers upa ese bicho no sé qué hace muchachos ese bicho no sé qué hace y me da miedo me da miedo qué puede hacer ah bueno ah este es el que estaba sonando tiene 4 de vida tiene 4 de vida y está dispuesto a todo muchachos está dispuesto a todo a ver si tuviera un arco lo asesinaba pero pues hay que guardar mi instancia ay 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 a ver a ver qué anegi of evil ay lo asesiné me dio si que era 3 muchachos ese era el bicho hecho de ojos ese no era el que estaba sonando era otro ah bueno me dio qué buen servicio me dio antorchas y me dio cómo se llama esto el rupe ore este a ver antorchitas la necesitaba la verdad y el rupe ore a ingot bueno el rupe a ingot pues o como se diga también me lo dio me sirve pues me sirve bastante bueno bastante es un decir porque creo que se complementa con otros bichos o sea con otros encantamientos para o sea debo complementarlo con otros ores para que funcione correctamente o si no no me funciona bien a ver vamos a seguir picando por acá hasta ahora hemos conseguido diamante muchachos el diamante lo necesito para mi armadura muchachos porque como ven no estoy full full armadura estoy 3 wow pero que pasó la mina del diamante literalmente la mina del diamante muchachos esto es impresionante o sea vieron la cantidad de diamantes que hay por acá impresionante a ver vamos a hacer una base de operaciones por acá muchachos no te vi no te vi no te miro y no te miraré araña enderman donde está donde está la araña enderman la araña enderman no la hago mirar ni por el chira muchachos o sea esa vaina pega re duro acá no hay nada hay diamantes ok vamos a hacer nuestras operaciones por acá hay que evitar la araña enderman porque es bastante poderosa y nos puede estar asesinando en un solo golpe y no quiero eso a ver vamos a hacer nuestras operaciones acá porque ya me da cara el episodio y necesito donde dejar mis cositas más importantes por si pierdo la vida esto por aquí esto por aquí esto por aquí ok esta va a ser nuestras operaciones muchachos vamos a dejar por acá nuestra mesita de crafteo acá está la mesita de crafteo por aquí la dejamos aquí y empezamos a hacer un cofre doble hacemos un cofre doble por acá muchachos uy ya me estoy quedando sin madera ah bueno lo bueno es que estoy acá en la stronghold y en la stronghold hay madera hay madera de donde sacar a ver vamos a dejar lo más importante vamos a dejar los ores que pues no vamos a utilizar por el momento vamos a dejar comida muchachos lo que hemos conseguido hasta ahora papel he conseguido muchísimo un papel por alguna extraña razón no sé por qué no me pregunten por qué esto por acá esto por acá cosas que no necesito debo dejar acá esto no lo necesito y bueno creo que va a picar los diamantes muchachos no te la puedo creer es que miré a la araña de enderman muchachos ok pues no puedo ir a picar el diamante muchachos porque ya que la araña de enderman me puso el agro puedo morir en el intento y la verdad no quiero voy a poner base base secreta porque es que literalmente se me hace en el punto de mirar muchachos o sea estoy mirando estaba mirando los diamantes ni que estaba mirando la araña y me puso el agro me puso el agro y bueno ya no puedo salir muchachos porque si salgo esa araña me va a asesinar brutalmente y no quiero eso muchachos pero bueno muchachos de verdad espero que les haya gustado muchísimo el capítulo muchachos yo les disfrute bastante del capítulo de hoy espero que se hayan divertido muchachos lo hayan disfrutado y bueno si dan like se suscriben y compártense agradezco absolutamente de todo corazón muchachos y bueno esto sería absolutamente todo mi parte muchachos activen la campanita para que no pierdan ninguno de mis videos muchachos si estén mirando mi canal ya casi youtube no notifica que subo videos muchachos entonces para que no pierda ninguno de mis videos muchachos subo videos diarios estén mirando mi canal diariamente para que no pierda ninguno de mis videos y bueno esto sería todo mi parte muchachos besos abrazos y hasta la próxima adiós